Tenemos el honor de tener acá en el piso a la diputada Margarita Stublaser. Yo estoy acá porque yo quiero exigir transparencia. Tenemos que vivir con transparencia. Yo exijo que el agua mineral tenga transparencia. Que la mampara del baño tenga transparencia. Yo cuando mi marido con mis hijos ven el partido de fútbol, le paro frente al televisor, señor. Y me dicen, ¿vos qué te crees? ¿Transparente? Sí, me creo transparente. Por eso exijo transparencia.